Suscriptores Trollmobels de la semana noventa y cico Por el culo de la inco Siempre con la misma puta gracia Bronzas preparad las palomitas Porque este capitulo es mucho mas largo de lo normal Asi que preparad las palomitas como bien le he dicho Y tambien el botoncito de like Vamos a por la semana noventa y cico Y empezamos esta semana super semana con un robo de varón del señor Zang Madre mia como me gustan estos robos de varones ahí al limite volando al limite sobre varón Sobrevolando el robo y al final acabando con este varón Si nos damos cuenta el nudo comete un error y se pone a tirar la R Pero vamos a ver si tienes que usar tu bocao y seguramente tu smite No se muy bien si ibas jungla o ibas en otra posición Pero vamos a ver hijo mio No te pongas a tirar la R ahí que si que hace daño Pero es que el mordisco al varón hubiese hecho que quizás no lo hubiese robado No se si me entendéis Pero vaya que es una trolea del señor Zang Honores para el Continuamos con uno de los clips de la semana Mucho ojo a este reingar que decide flashearse en vez de usar su pasiva desde el arbusto a Hilaoi Y le pegan la del pulpo Falla Hila y todo Y al final queda maldecido por Hilaoi Y que se le ocurra a este reingar ponerse al lado de Anivia Y Zasca Y Hilaoi se lo lleva por delante Pero es que esto no acaba aquí chicos eh Mucha atención a este reingar porque acaba con un tentáculo Acaba con otro tentáculo Y cuando se pueden hacer los picuchillos ¿Qué pasa? Que plaga Le roba tres minions pequeños Tres picuchillos pequeñitos Al señor reingar No sé si os habéis fijado Atención eh Porque lo voy a poner a cámara lenta Vemos ahí como sale Plaga Madre mía Por trolear a Anivia Aquí vemos como Hilaoi se coge el dinerito 28 extra Por la troleada de los tentáculos Muy bien Si señor Y continuamos con este feed Que se intenta hacer una penta Dentro de las setas de Teemo La verdad que tiene muchísimo daño Se bajó a los campeones De una manera muy fácil Y el Lissin dice que le va a regalar la penta Pero es que eso no va a ser así Le hace un Inseki dentro de base Ahí tienes la penta Le dice el Lissin Madre mía Como lo hace Lo hace bastante bien Porque tira la air Y luego el flash Lo hace bastante rápido Para que este feed No tenga capacidad de reacción Y muy bien Quitándole la penta Al cabrón del feed Que se joda coño Campeón roto Asqueroso Continuamos con este clip Donde vemos a un Zed Que se tira a matar A un Harban Lo mata Lo ejecuta ahí en el arbusto Y Nasus lo empieza a reventar Así que este decide flashearse al azul Y el Nasus se da cuenta De su presencia O no Le ha hecho un Si me quedo quieto no me ve Pero super absurdo Como es posible Que este Nasus No se haya dado cuenta De que Zed estaba ahí Si estaba mirándolo Si tenía Tenía visión O sea Es que No puede ser No puede ser Te han trolleado Pero a la vieja usanza De los si me quedo quieto no me ve Madre mía Aquí ahora mismo Lo está Voy a poner la cámara Para que lo veáis Ahora mismo Lo está viendo el Nasus Es imposible Es imposible Pero bueno Y aquí vemos al señor Erefen Que intenta hacerle al Lee Sin El baitero del siglo XXI Que es Primero me he hecho baic Y si veo que no reaccionas Me tiro telepod Que eso sí que llama la atención Y cuando Lee Sin Quiere ir a por este saco Ay Que te han trolleado Tenía más cajas ahí Que en una fábrica Madre mía Al final Te ponen hasta arriba Este payaso Que no tienen ni que mancharse las manos Entre las cajas Y su copia Lo ponen hasta arriba Alá Menuda troleadita del señor Erefen Madre mía Aquí vemos como este Nautilus Es cazado por un Thresh Y le meten una paliza Pero este Nautilus Está muy fuerte Y consigue escapar Y ahora vemos como se equivoca Y él tira el gancho del bronza Y se acerca a los enemigos Pero los bronzas Tenemos técnicas Para contrarrestar Estos fallos Y se tira la técnica Del pitufo cabreado Y esta tristana Se tira a flash Se tira a curar Y acaba muriendo Por la torre Bueno eh Que yo me voy eh Me voy Hasta luego Madre mía Esta tristana Que se mete debajo de torre Y en vez de pegarle al Nautilus Le empieza a pegar a la torre Luego se tira a curar Flash Se tira de todo Madre mía Menuda bronzada No sabía donde meterlo Pero es que se lo merece Este Nautilus Estar en los suscriptores Trollmoment Por su movimiento legendario Disculpad la calidad Pero es que este troleo Es demasiado absurdo Aquí vemos como Un Carthus Se va Muy poco de vida De esta Annie Y el chinzao Se tira por ella Le lanza la R Y el oso ¡Pum! Cae encima de Carthus Y lo mata Este Carthus Al final tira la R Pero no mata a la Annie Es que manda huevos Chinzao Es que ¿Para qué ayudas? ¿Para qué vienes a ayudar? Si es que no ayudas No ayudas para nada Y bueno señoras y señoras Con penos Voy a presentar El plan de todos los bronzas El mejor flash Mucha atención 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 ¡Vamos ahí! Creo que no No lo habéis visto No se habéis fijado Quiere que los ponga A cámara lenta Mucha atención A esta Sivir Porque se flasea Se come la pared Pero eh La R Lo manda a la otra parte Del muro Madre mía La R Los soldaditos Son muy trolls Al final Que consigue escaparse Ay No ¿Dónde va? No Sivir ¿Dónde vas a pelear Con esa vida? Madre mía El poncho Que te va a destrozar Te destroza Te destroza Madre mía Menudo Está condenada Está condenada Está muerta Le va a tirar la R Se la va a cargar Madre mía Se consigue escapar Esta Sivir Es una auténtica bronza De la familia De los bronzas Más legendarios Atención Tú ves como se ha escapado Con ese flash Que dice Yo me como la pared Pero yo sé que el soldado Me va a ayudar Para traspasarla Joder Eres un troll Muy bien Un poquito de bronza también ¿Quién decía Que Champi Estaba nerfeado? ¿Quién decía Que este Champi No podía matar Que le habían cortado El rango A este Champi Nadie le vacila Le empieza a pegar Le persigue Por toda la jungla Un escupitajo más Otro Y no es que no te vas a escapar Voy detrás de ti Hasta que acabo con tu vida Champi campeón Champi presidente Joder Me cago en la puta Si es que es un troll Es que te persigue A la base Peor que los Fuyukis Joder Madre mía Este Champi Queremos que liberen A Champi Lo queremos ver Destrozando Todos los campeones Si señor Y bueno aquí vemos Como la señora luz Se mete en un problema Pero Sona Consigue ayudar A esta pobre luz Que se pone a hacer Back en un arbusto Y que hace la main Que hace la main Pues trolear a la luz Pero que mucha atención Mucha atención a esto Porque la luz Iba a matar a alguien Iba a hacer un KS Y la main dice No no Tu no vas a hacer Ningún KS Te troleo antes Muy bien hecho Muy bien hecho Joder No se si esto Esto estará hecho A posta o no Pero le ha jodido La vida A la pobre Lux Ay señor Y para finalizar Os dejo con una increíble Popi Mucha atención Os dejo con ella Necesito un like Por esa play Y ya Fin Muchísimas gracias Bronzal Por ver esta semana No veinticinco Por el culote La inco Como veis Esta semana Tiene muchos más Cris de lo normal Es mucho más largo El vídeo Como vosotros queréis Así que ahora No os quejéis Y darle al botoncito De me gusta Si queréis Que los capítulos Sean como este De largo Yo creo que sí Que os va a gustar La idea Así que venga A darle a todos Al botoncito Si quieres participar Manda tu clip troll A clip troll Arroba gmail.com Mándame tu reply Y yo la grabaré Por ti No te preocupes Muchas gracias a todos Y nos vemos La semana que viene Hasta luego Muy bestia Vemos a este recar Como se tira Encima de una Y le tira Para arrebatarla Y bueno Para finalizar Toca agradecer A todos los bronzas Que comparten el vídeo Con todos sus amigos Por Facebook Por Twitter Por cualquier lado La verdad Es que me ayuda muchísimo A que esta serie Continúe Y este canal También Así que toca Agradecer A muchos de vosotros El haber compartido Este vídeo Con vuestros amigos ¿Vale? Y bueno Muchísimas gracias bronzas Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Disculpad por la calidad Pero es que este troleo Este, este, esta, este, esta Disculpad la calidad Pero es que te Joder Disculpad la calidad Pero es que te Joder ¿Qué pasa? ¿Que no lo puedo decir? Disculpad la calidad Pero es que te Joder ¿De verdad, tío? Joder